Hoy Nadia nos prometió hace un ratito que nos iba a llevar de viaje. Ay, me voy a agrandar, me voy a agrandar, porque yo tengo un corresponsal internacional. En un rato juega la selección uruguaya, jugamos ante Irán a las 13 horas, juega la selección del Tornado Alonso y tenemos un móvil en vivo, desde el lugar de los hechos, desde la puerta del estadio. Martí, aparte va a ser a puertas cerradas, pero hay algunos uruguayos que residen en Viena, muy poquitos que van a poder ingresar a ver este partido y muchos que viven cerca, en los países cercanos. Así que claro, cuando se enteraron que jugaba Uruguay, arreglaron todo para ir y después se encontraron con este panorama de que el partido era puertas cerradas. Entonces, bueno, para ver un poco cómo vivieron todo eso, vamos a hablar con un uruguayo que reside en Austria y que está ahí parado en la puerta del estadio y que además es mi primo. Ay, qué lindo. Valentín, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenas tardes, Nadia, ¿todo bien por acá? Uh, pará, 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 metió camiseta de Danubio. Mirá, acá Cholo, nuestro camarón fue feliz, porque claro, es la camiseta de Danubio. Gran hincha de Danubio, Valentín. Sigue todos los partidos. No evita la camiseta, es de este año, ¿no? Bueno. Esa sí es la que salió este año, la nueva. Qué grande. Bueno, ¿qué hora es ahora en Viena? Y ahora son las 16 y 20, más o menos falta una hora y media para el partido. Estamos en St. Polten, a 60 kilómetros de Viena y en el estadio en FAU Arena, que es donde se va a jugar el partido. Vale, ¿qué equipo juega ahí? ¿Qué equipo hace de local en ese estadio? El ESCA en St. Polten. Es un cuadro que es de la segunda división, de St. Polten, que ahora estamos terceros. Es el cuadro que yo apoyo porque vivo acá. Pero el viernes tenemos un gran partido contra Amstetten, que va primero y tenemos la chance de arrebatarle la punta. Ah, bueno, bien. Bien, bien ahí. Escucha, Vale, estuviste ahí de mañana. Contanos un poquito cómo fue la visita al hotel de la selección uruguaya, que aparte te sacaste una foto con el pelado Cáceres y todo. Sí, sí, me encontré con el pelado Cáceres yendo al ascensor. Y sí, conseguí las entradas. Fue un poco una odisea porque en principio la alegría de decir Uruguay va a jugar, no en Viena a una hora de mi casa, sino en mi pueblo, a 20 minutos. Manejé 20 minutos para estar acá y después me entero que no hay entradas. ¿Qué está pasando? ¿Y te encontraste con otros uruguayos? ¿Es la misma? Sí, uno. ¿Verdad? Pero siempre presentamos. Sí, sí, vos podés ver la cantidad de uruguayos en la vuelta. Pero agradecerles ya a los directivos de la AUF, que incluso personalmente me trataron de facilitar lo más posible el acceso a la entrada. Me ofrecieron encontrarnos ayer de noche u hoy de mañana para poder hacerme de la entrada. Así que fue estupendo, la tengo y voy a ser uno de los pocos privilegiados que va a poder ver el partido. Buenísimo. ¿Cómo encontraste al equipo? ¿Los pocos que pudiste verlo así a la pasada o con Cáceres? El pelado, por lo tanto, el pelado estaba vestido. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, estaba formal. Se ve que era algo formal venir. Estaba vestido de pies a cabeza, algo raro. No, no, increíble, es increíble. Buena onda, buena onda para la foto. Sí, 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 por supuesto. Incluso se sacó la foto yo teniendo la otra camiseta de Danubio. Claro, porque él está identificado con defensor. Claro, sí. Exactamente. No, no, sí, sí, la mejor onda. Qué bueno. Bueno, vale, así que entonces cuando enfoquen las tribunas vas a ser uno de los poquitos hinchas privilegiados que vas a poder presenciar el partido. Sí, de los muy, muy poquitos. Ya te quedás con la camiseta de Danubio, así te podemos identificar y te ven los tíos de paso cuando pase la cámara. Las butacas son azules, así que me van a ver. Te vamos a ver seguro, buenísimo. Seguramente. Y mandale un beso a Ivana, porque él vive en Austria, de paso les cuento acá a mis compañeros, porque vive, se enamoró de una chica local, una maría acá, ¿verdad? Entonces se fue a vivir para allá. Fue atrás del amor, perfecto. Te podés despedir en alemán, ¿vale? Decí chau. Chau, chus, y guten Abend. En Chile, por favor, Uruguay. Se ven la. Bien, Uruguay nomás. Muy bien, vamos, vamos Uruguay. ¡Bran front! Gracias, Valentín. ¡Bran front! ¡Bran front! Ahí está. Ay, qué difícil. Sí, habla alemán, perfecto. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué bueno. Tremendo. Bueno, ¿llegó? ¿Qué salió?